Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Skyrim, si os acordáis en el episodio anterior, pues nos metimos directo al castillo y ya hicimos a las misiones... de... le doy en los esteroides bueno pues acabamos con las misiones de guardia del alba, digo guardia del alba, jeje del gremio de ladrones y ahora estamos con lo de la guardia del alba joder pues está todo bien destazado hay una plancha y y y y y y y y y los maté a todos sin necesidad de violencia ni que me dieran que malvado que soy bueno pues continuamos aquí nos han detectado nuestros aliados, no nos veían, ostia, esto hay que disfrutarlo eh a ver como es, soy el rey, no no si quería salir y voy cojo un cuenco nos estamos acercando, estoy convencida vamos leñe aparece ya, niño danos el susto de nuestra vida nos estamos acercando, estoy convencida yo nunca vi ninguna mi madre sentía debilidad por las creaciones mágicas no, no es lo que estás pensando, simplemente le fascinaba a ver pues no se venga le vamos a dar la bandeja para reírnos resulta que mi madre era más discreta de lo que creía me pregunto que ojo haría y por qué viene a por mí qué le he hecho yo qué le he hecho yo qué le he hecho yo a ver vale veo que no hay nada y esto lleva a donde antes y entonces por donde tenemos que ir a ver nos pone que pues no tengo ni idea, puedo venir creo que realmente, espera si si que vamos, que había que ir a por la gárgola, si o si mira mira, y encima hay un esqueleto ahí si si yo no eso si no pero es que le quita la munición si no dispararía pero parecía más como que estuviera bailando leña que he encontrado listo la brisa que dice el troll deja tu servicio digo joder pero si es que yo en ningún momento le he dado a que deje de seguir no me jodas que bicho perfecto ah ah ¡Gracias! 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 ¡Y llorando y todo! Hemos ido por el mejor sitio Vamos, que hemos ido por el mejor sitio Lo sé, te he ido desde el principio Estoy por cambiar de acompañante una vez Acabemos esto simplemente por eso, de López Akeri. Nadie te puede de cansina. Joder. Es decir, vale, si dijeras otras frases... Yo no me sentiría saturado, pero estás repitiendo todo el rato lo mismo. ¿Y por dónde voy ahora a todo esto? Ah, vale, ya sé por dónde. Nada, vuelvo a meterme toda la vuelta. Hay que cruzar. Calavera de troll y todo. Ya creo que estamos llegando. Estoy de cargo con las nubes, tío. No, no puedo mandar las órdenes. Resulta que mi madre era más discreta de lo que creía. Me pregunto qué ocultaría. Va a mirar la mierda. Paso por eso. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No. ¿Quién está ahí? Si sabía que iba a aparecer, o sea, joder, menudo vino, vino todo vacío encima, que juerguistas son la familia de ella, eh. ¿Bueno? Sí, te voy a dar droga. Que eso para ti seguro que es bueno. Porque vamos, tu familia se pimplaba ahí una botella de vino, que vamos. No creo que hayamos llegado a la cima aún. Debe ser. Tiene un pasadizo secreto por aquí. No creo. A ver, no, simplemente. Bueno, este la estaba esculpiendo. Nos estamos acercando. Estoy convencida. Jolín, comodísimo tiene que ser eso. Armadura real de vampiro. No lo sé, pero se lo voy a dar a ella. Nos estamos acercando. Estoy convencida. Más vale que no me endilgues todo lo que no te interesa llevar. Resulta que mi madre era más discreta de lo que creía. Me pregunto qué importaría. Ah, que aquí hay algo secreto. Hombre, yo creo que sé lo que es. Yo creo que era prenderle fuego a esto. Voy a mirarlo. Nos estamos acercando. Estoy convencida. Nos estamos acercando. Estoy convencida. Le voy a dar los trozos de leña a ella. ¿Si crees que eso ayuda? Hombre, podría andar, que es más de lo que puedo decir. Está bien. Veamos qué tienes. A lo mejor lo hago simplemente con... así. Leña. Jolín, cuánto pesa la leña. Resulta que mi madre era más discreta de lo que creían. Me pregunto qué oponcería. Nos estamos acercando. Estoy... Cuidado. Espada de plata. Voy a mirar lo que es la espada de plata. Creo que era que daba bonificación contra hombre el lobo. Ah, bueno, encontrarnos muertos en general. Nos estamos acercando. Estoy convencida. Pues no sé dónde está. Yo creo que sí, tiene que haber algo en plan palanca o algo, pero no lo veo. Como sea, cada uno sentase en la silla. Nos estamos acercando. Estoy convencida. ¿Ya lo veis? Ahí sale viento. Es ahí. Por cojones que es ahí, pero... Nos estamos acercando. Venga, se lo hagan. Siempre ha sido más que estar en la silla. Vale. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira todo esto. Debió de tardar años en reunir estos componentes. ¿Y esto qué es? No sé qué tiene este círculo, pero sin duda es importante. Echemos un vistazo alrededor. Debe de haber algo aquí que nos indique a dónde ha ido. ¿Qué estamos buscando exactamente? Mi madre era muy meticulosa con su investigación. Si logramos hallar sus notas, tal vez descubramos alguna pista en ellas. Recuerdo que solías vivir en un pequeño diario. Mira a ver si lo encuentras. Puesto de dragón. Vuelve. Sigue buscando sus notas. Seguro que tenía algún tipo de diario. Eh... No... No me digas que ahora no puedes. Recuerdo que solías... Pues es que tiro. Mira, voy a tirar el hacha con Guardia de la Lua. Mira a ver si lo encuentras. El corazón de Draedra y los huesos de dragón lo vamos a necesitar más tarde o más temprano. Aunque bueno, a lo mejor no llegáis a verlo. La serie. Gema de alma negra. Toba. Toba. Es quebrante. Toba. ¡Suscríbete! Pues no veo nada del diario. De hecho voy a coger el hacha de vuelta. Voy a haber perdido... 27 de la última bombilla. La falta de visión de Harkon se está convirtiendo en un problema grave. Le he avisado una y otra vez de que su alocada profecía arrojaría demasiada luz sobre nuestro pueblo. Pero se niega a oírlo. Como todo lo que digo a sus oídos. Soy cada vez menos una esposa y más una molestia. Dedicarme de a mi trabajo es el único solaz que encuentro para soportar esta ridícula cruzada. 28 de la última semilla. Hoy he hecho un gran descubrimiento. He conseguido sintonizar adecuadamente el receptáculo del portal con el recordatorio de las almas usando una pequeña muestra de los ingredientes. Aunque el portal solo se ha abierto unos segundos, confío en que con la forma adecuada pueda mantenerse indefinidamente. Me da la sensación de que me falta un ingrediente importante. Algo con potencia suficiente como para resistir a fuerza que intentan impedir mi intrusión. Comulgar con los amos ideales es un resultado inútil. Hablan con acertijos y no ofrecen más ayuda. Les ofrezca uno un suministro constante de almas. Si quiero escapar de las garras de Jarco necesito mantener el portal abierto el tiempo suficiente como para que pueda sacarme de aquí. Para siempre. Si es necesario. 3 de Fox. Ahora lo he conseguido. Tras tirar miles de monedas de oro en componentes he descubierto cómo mantener el portal. Refiero los componentes a continuación. Pero sin las cantidades adecuadas para garantizar mi protección como precaución subsidiaria. Combinaré mi propia sangre con la fórmula. Lo que evitará que nadie pueda duplicarla y seguirme al recordatorio de las almas. La fórmula consiste en polvo de huesos muy fino. Sal de vacío purificada y fermento de gema de alma. En las proporciones adecuadas se debe colocar los anteriores en un recipiente del portal revestido de plata y añadir sangre como agente reactivo. Me iré al recordatorio de las almas mañana. Después de recoger mis cosas y prepararme para que el programa antes sea largo. Lo que es más importante. Llevo en marcha mis planes respecto a Serena y llevarla a la cripta del nicho Logrebo en cuanto sea posible. Vamos a cogerlo. Pues encontramos el diario señores. A ver que más. Ah mira el volumen 2. Para mi. Y a ver si tiene el tercero. A ver si vamos a coger lo que me suena de haberlo visto. Fragua, yunca y martillo. No, la madre fatua. Nada. Vamos a entregárselo. ¿Ha habido suerte? ¿De verdad? Déjame verlas. Solo sé lo que me contó ella. Tenía una teoría sobre las gemas de alma. Creía que las almas contenidas en ellas no se desvanecían cuando se utilizaban. Sino que acababan en el recordatorio de las almas. En el recordatorio de las almas habitan seres muy poderosos. Los negromantes les envían almas y reciben poderes a cambio. Mi madre pasó mucho tiempo intentando contactar con ellos directamente para viajar al recordatorio de las almas. Ese círculo del centro de la habitación es sin duda algún tipo de portal. Si lo estoy interpretando correctamente, aquí hay una fórmula que debería darnos acceso al recordatorio de las almas. Un puñado de fragmentos de gema de alma, un poco de polvo de huesos muy fino, una pizca de sales de vacío purificadas... Oh, maldita sea. También vamos a necesitar una muestra de su sangre. Y... si pudiéramos conseguirla, ni siquiera estaríamos intentando hacer esto. Mmm, no está mal. Esperemos que nos baste con esto. Cometer errores con este tipo de portales puede ser... desagradable. En fin, dejémoslo. Es hora de empezar. Oh, desde luego. El laboratorio de mi madre siempre estaba muy bien surtido. Solo hay que buscar bien. No, vuelve. No, vuelve. Que ando muy lento porque no me haces caso. ¿Cómo va la búsqueda de esos ingredientes? No deberían... Mira, voy a... Lo último que me esperaba era encontrarle. Bueno, espera, tengo una idea. Voy a... Voy a quitarme todo esto. Pero esto, sobre todo... Están desmesas. Están a la vista. No creo que hayas cubiertas. Deja los ingredientes en el recipiente y avísame cuando quieras que empecemos. ¿Qué... Hay que meter todos los ingredientes en el recipiente. Hay que meter todos los ingredientes en el recipiente. ¿Qué... pero qué ingredientes falta más? Las sales de vacío policiales Deja los ingredientes en el recipiente y avísame cuando quieras que empecemos Hombre, podría hacer eso Coger todo esto hasta que salgan las sales Coger todo esto hasta que salgan los ingredientes Entonces el resto es cosa mía ¿Empezamos ya? No tengo claro lo que hará esta cosa en cuanto añada mi sangre Claro, ¿de qué se trata? Yo me he preguntado lo mismo desde que volvimos al castillo Ella estaba tan segura de lo que le hicimos a mi padre Que no pude evitar acompañarla Nunca pensé en el precio que pagaría Puede ser, supongo que una madre vampira sigue siendo una madre Se preocupaba por mí, por todos nosotros Pero quería alejarme de mi padre tanto como le fuera posible antes de que se pasara de la raya Sí, 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 tienes razón Lo siento Es que no esperaba que a nadie le importasen mis sentimientos por ella Gracias ¿Todo listo pues? Sí Muy bien, vamos allá Increíble Sencillamente increíble El recordatorio de las almas es un fragmento diminuto de Oblivion, el plano de los Daedra Lo rigen unos seres invisibles conocidos como los amos ideales ¿Por qué fascinaba tanto a mi madre? Con sinceridad, lo ignoro Pero los negromantes siempre quieren almas Supongo que eso le interesaría Cuando tú digas Sí Cuando yo diga Vamos a comprobar esto Bueno, todavía podemos llevar cosas En fin, chavales Quiero dejarlo todo esto para el episodio de mañana Así que nada Lo voy a dejar por aquí Espero que os esté gustando la serie Y nos veremos en un próximo capítulo Con la entrada al recordatorio de las almas Así que nada, lo dejo por aquí Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos en un próximo episodio Así que nada, cuidaros Y hasta la próxima Adiós